¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, gente de informática colectiva. Así es como ya leíste el título del video. Pues sí, nos encontramos y mucha gente está hablando de la nueva reacción de Facebook llamada Me Importas. Así que si estás aquí porque todavía no te sale o quieres saber por qué todavía no te sale o cómo la puedes obtener, pues antes de que sigas viendo el video y te emociones, déjame decirte que poco a poco estas opciones van a estar siendo implementadas a través de los usuarios de Facebook. Así es, esta cuenta me la ha prestado un suscriptor que a él ya le apareció esta reacción de Me Importas y lógicamente también podemos ponerlo en los comentarios. Él me comenta que él no hizo nada, que automáticamente le apareció. Esta persona es de Guadalajara, México. Entonces, pues a mí todavía no me aparece, yo soy de la Ciudad de México. Sin embargo, me di cuenta que a algunas personas ya les habían salido esta reacción porque pues en mi página de informática colectiva siempre publico y comparto las publicaciones a través del grupo Programas Hacks para Windows Android. Así que en la descripción del video te estaré dejando todos los links, ya que como te había mencionado anteriormente, síguenos en nuestras redes sociales para que estés siempre esperando nuevas actualizaciones de publicaciones, como en este caso este tipo de noticias. Entonces, mi recomendación sería para que te apareciera más rápido, obviamente es tener la aplicación actualizada. Ahora, el suscriptor que me ha comentado esta situación, él tiene la versión 267. En este caso, si nos vamos acerca de esta aplicación, podemos observar que yo tengo la versión 268.0.042. Es decir que se acaba de actualizar el 25 de abril del 2020. Es decir que la actualización es del día de ayer, sin embargo, ahorita son las 12.20 del día 26 de abril. Ok chicos, entonces sería mi recomendación y que tengan paciencia. Tampoco no les va a aparecer nada si escriben grátula, ya que solamente son puras etiquetas. Sin embargo, es cuestión de esperar a que a todos los usuarios les llegue por igual, por si pensabas que tendríamos que activarlo comentando, como es el caso de estas personas que todavía no les sale. Así que un agradecimiento a este suscriptor que me ha prestado su cuenta llamado Eduardo. Así que bueno, un saludo para él. Me despido, comenta aquí abajo si ya tienes la nueva reacción de Facebook. Me despido y hasta la próxima.